Noche Noche Silencio Soledad Grillos cantando felices Mi guitarra su canto copió Y en la noche poblada de estrellas Echa lamento mi voz escuchó Y en la noche poblada de estrellas Echa lamento mi voz escuchó Silencio se hizo en el monte Sorprendida paloma voló Y mi alma vibro cual su vuelo En alas de esta canción Echa lamento mi voz Echa lamento mi voz Echa lamento mi voz Si no la endulza con una canción Es tan amarga la vida del hombre Si no la endulza con una canción Soy de cerro largo del valle que sueña De la tierra esteña de risas y cantos De sueños, de llantos, de lanzas Sonrisas de verbos que estiran Placidez de campo Soy de labradura de los limpios valles De naranjos verdes con penas y azares De noches de estaños sonrisas y cantos Traigo mil caminos Soy de cerro largo Y aunque no soy guitarrero Tampoco soy buen cantor Pero mirando la noche Sin guitarra mi voz se inspiró Pero mirando la noche Sin guitarra mi voz se inspiró Canto a las noches esteñas De ese minedo natal Que envuelto en cerros y ceibos Y aromas del naranjal Y aromas del naranjal He contendido de mi propia voz Desde el barranco me contestó Es tan amarga la vida del hombre Es tan amarga la vida del hombre Si no la endulza con una canción Es tan amarga la vida del hombre Si no la endulza con una canción No llego No llego Silencio Soledad ¡Gracias!